¡Suscríbete al canal! Escuchando a la maravillosa artista estadounidense Taylor Swift Quien fue la gran ganadora de los MTV Video Music Awards 2024 Que se realizaron anoche en Nueva York Swift lideró las nominaciones por segundo año consecutivo Obtuvo 10 en total y ganó 6 de ellas Definitivamente Swift es un fenómeno musical Pero realmente quien nos hizo sentir orgullosos de ser colombianos Fue nuestra bichota Quien puso a bailar merengue a todos los invitados En especial a Taylor Swift Y aunque Karol G no se llevó ningún premio Sobresalió y fue el centro de atención 6.27 Santiago ¿Vio a la bichota, a su bichota anoche en los VMAs? La vi, la vi Y además impresionante como puso a bailar a todo el mundo Y a Taylor y a todas las cantantes y artistas más importantes del mundo ¿Taylor así le dicen ustedes los amigos? Los Swifties Los Swifties Los Swifties Los Swifties Los Swifties A doña Taylor Swift Tiene toda la razón Pero además que bombón Karol G ¿no? Espectacular ese abdomen marcado increíble Y talentosa como siempre Sí, 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 sí Lo hizo muy bien Y a Post Malone bailando al lado de Karol G bailando al lado de Taylor Swift En los premios, en los VMAs Muy bien Y otras que sacaron la cara fueron las de la selección colombiana 1-0 a Corea del Sur 1-0 a Corea del Sur Difícil el partido pero se impusieron y llegan a los cuartos de final Y el gol narrado por el Toxirelator ¿no? Sí, se le fue ahí el madrazo Me parece que cantó el gol de Linda Caicedo como corresponde Eso sí, eso es como cuando usted se pega con un martillo Cuando está clavando una puntilla Pues es difícil racionar la palabra que sigue Entonces, tenga Aquí está el gol del Toxirelator en fútbol RC En el gol de Linda Caicedo La clasificación de Colombia a cuartos Gol de Colombia ante Corea Era muy clara, muy clara La verdad fue una falta de contacto con la pelota Arranca Cintia Vamos Colombia a la pie de Linda Pase para Linda Linda, el primero Linda, Linda, Linda ¡Gol! Yo no entiendo y a mí me pasa porque uno se vuelve tan grosero cuando está en medio del... A mí me pasa, a mí me pasa Se le sale el... Se le sale el Cauca No, o sea... A todos Sí, sí Pero... Y todo el tiempo, perdón, perdón Perdón, pero... Para mí se le empieza a ver a uno como... Y este cambió, o está cambiando de momento a otro ¿Qué pasó? El estadio es el sitio para desahogarse Es decir, ahí es donde toca decir todo lo que... Pero hubo otro momento maravilloso ayer del Toxirelator Cuando estaba pidiendo que hicieran la ola gritando a todo el estadio, ¿no? ¿Ah, sí? Sí ¡Hágalá, hágalá! Y chiflado Toxirelator es maravilloso Seis de la mañana, treinta minutos María estaba era preocupada con... Con el pantalón de Karol G, ¿no? En los VMAs Pues es que Karol G está con esta moda que además se ve divina ella Pero es un descaderado recontra descaderadísimo Y ella con esos movimientos nos dice En cualquier momento ese pantalón se le va a bajar del todo Pero yo no sé Ya estoy pensando como muy tía Pero no sé si tuviera la misma sensación Pero la... Sí, el pantalón Está a medio milímetro de que siga derecho, ¿no? Es como de la época de Britney Spears y de ellas Cristina Aguilera que era bajitico Y Karol G está otra vez en esa moda Porque hoy en día los pantalones son arriba Pero Karol G, espectacular Coincido con Santiago Cuerpazo bombón Sí Sí, sí Preocupante lo de Karol G ¿No? Preocupante Seis de la mañana, treinta y dos minutos Esto es la FM de RCN Tenemos una mañana llena de noticias aquí en la FM Las noticias como son sehen todos los días ¿Qué velocidad feina? Porque ahora sí E Y Y Ro wheels